Música Música ¡Gracias! 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 OK. Cinco mesas. Cinco meses de garantía. Esta mesas, es una mesas que estamos tomando al gobierno de Alright. Un robo. Ok, quienes por favor irse de la chapa. Si, no hay seis meses de garantía. ¿No tienes seis meses de garantía? ¿No tienes seis meses de garantía? ¿Para que no se consumen? Bueno, eso es así. Como eso, lo haré. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahrafat! ¡Gracias! 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 ¡Es más delicioso! ¡¿Sie bien?! ¡Es bueno! ¡Mira! No, 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 no. No, no. No, 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 no.